Ya estamos con el desparrado de Yona. La mochila, la yunta y acá el amigo Juan. Vamos a ver si corremos una colincha o lo que se cruce. Vamos que pasa. Vamos a ver si corremos una colina. 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 Vamos a ver si corremos una colina misma. Gracias por ver el video.